Es el fiscal general que está aquí. Él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. Y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que no hay ningún problema. Hay una persona que me dijo una vez, mire, tú no le temes a la muerte. Yo le dije, no, pues claro, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, pero yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí en en 100 años no va a haber nadie vivo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí. Lo más probable es que nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Pero hay algo que yo sí le tengo miedo. Y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como ladrón. Entonces yo no robo. Porque no quiero ser recordado como ladrón o el corrupto. Pero hubo un presidente, presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, ¿qué tonto fue? Porque él era la esperanza del pueblo. No tocó un centavo. Y manchó su legado por rodearse de ladrones. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrón. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Aquí tenemos tres instituciones. A corte de cuentas, la Secretaría de Auditoría, pero principalmente la Fiscalía. Porque la que tiene los dientes. No la multa, ni la complementaria. No, no, no. ¿Cómo se llama? Las observaciones. Carta administrativa. Carta de gerencia. No, esposas. Y pues ya estamos por iniciar la construcción del SECOC. Centro de Confinamiento de la Corrupción. ¿No es bro? Que es cerca del SECOC. Que aquí hay mucha gente que conozco de hace mucho tiempo. Otros que los conozco de menos tiempo. Hay muchos que les tengo cariño. Hay muchos que han sido leales. Trabajadores. Pero eso no les da ninguna licencia para tocar el dinero del pueblo. Porque no es dinero mío. Si fuera mío, ustedes pueden decir, mira, pero yo te he colaborado. Pues déjame agarrar un poquito de sueno. Bueno, si fuera mío, pues sí, ¿verdad? Muy tacaño fuera yo a no darles algo de lo que es mío. Pero como el dinero no es mío, yo no puedo dar lo que no es mío. Yo no puedo permitir que toquen ese dinero que no es mío. Sería cómplice. Yo también sería ladrón. Y se los quiero decir a ustedes aquí en la cara, a todos, para que nadie me vaya a decir después, pucha que el presidente me dejó abandonado, dejó que me metieran a la cárcel. No, no, le estoy diciendo en la cara. No me pidan que sea cómplice de algo ilegal, porque no lo voy a hacer. Y yo no lo voy a investigar tampoco. Lo voy a investigar en la fiscalía. Y ahí ni siquiera es el fiscal. Son los fiscales que están a su cargo. Y lo bueno es que, a diferencia del órgano legislativo y de otros órganos que requieren ir a hacer un proceso de antejuicio a la asamblea legislativa, en el caso de estos órganos ejecutivos, no es necesario, porque aquí se remueven en un minuto y al minuto siguiente ya no tienen fuerza. Por si alguien pensaba, no va a estar el presidente. La otra es que vamos a un proceso electoral. Y como todo partido de gobierno, eso pasa independientemente del candidato. Cuando Arena gobernaba, iba otro candidato, pero el partido de gobierno tenía que ponerse a trabajar más de lo que siempre deberían estar trabajando. Igual el FMLN, etc. Pues aquí toca trabajar siempre 24-7 y dar más del máximo. Aunque alguien diga que es un imposible físico, pero hay que dar más de lo que más se puede, de lo que supuestamente es el máximo. Porque aquí solo habemos dos personas que vamos a la elección. El vicepresidente y yo. Nada más. El 4 de febrero el pueblo salvadoreño va a decidir si reelige al vicepresidente y a su servidor. Nada más. Nadie de ustedes va a reelección. No es que ajá, no hombre, sí, el presidente ya ganó y aquí vamos todos. No, no, no. Es que los que vamos a la elección somos nosotros dos. Uno, dos. Todos los demás no van a la elección. Nadie va a votar por ustedes. Entonces, ¿cuándo es su elección? El 30 de mayo del 2024. Ese es el día de su elección. O unos días antes, pues. Porque ahí es donde se va a ver a quién se va a poner en cada cartera. Obviamente puede ser el mismo, pero no es que se va a quedar. Es que se va a volver a elegir. Pero si alguien no lo eligen de nuevo, no se sienta mal. No lo destituyeron. Se terminó su periodo. Simplemente el 1 de junio del 2024 inicia otro gobierno. Habrán algunos que van a estar en ese nuevo gobierno y habrá otros que no van a estar en ese nuevo gobierno. Y entonces el 2024 inicia un nuevo gabinete. Ah, presidente, pero yo quisiera hacer parte de ese nuevo gabinete. Bueno, para ser tomado en cuenta en ese nuevo gabinete tiene que sobresalir. El que haga algo ilegal se va a entender con el fiscal. El que no haga nada ilegal pero no trabaje bien, no hace nada ilegal pero no hace un buen trabajo va a ser destituido. El que no hace nada ilegal ni tampoco nada malo para la cartera no va a ser destituido. Su periodo va a terminar el 30 de mayo. Para poder ser elegido de nuevo en el mismo cargo en el que estaba en el gobierno actual o sea, en el que estaba en el gobierno anterior cuando inicia el gobierno nuevo hay que sobresalir. Ha pasado que hay gente que ha estado en un gobierno y vuelve a estar en el otro gobierno. Alguien tomó esa decisión a veces eran cuotas partidarias o cuotas de grupos dentro de los partidos pero aquí ya no hay eso. Antes también pasaba que los financiistas decían bueno yo te voy a financiar que se yo cinco millones pero yo voy a poner el ministro tal o tal cartera es mía. Aquí no hay eso. Aquí los que quieran donar para la campaña bienvenidos pero lo que va a recibir es gracias Dios lo bendiga donar para la campaña para nuestra campaña es la peor inversión que pueden hacer sea peor o no le va a ganar así de favores hoy presidente no diga eso porque no le va a ganar no importa porque la verdad es que no es como que necesitamos tanta campaña Dios y el pueblo va a decidir pues yo le recomiendo que en estos seis meses que vienen se pongan malas pilas para que el promedio salga mejor todo lo anterior cuenta pero ya no se puede hacer nada todo lo que viene cuenta y ahí sí se puede hacer algo y eso perdón ustedes deberían de trasladarlo a sus subalternos porque de la misma manera en que yo no me voy a comer el mal trabajo de uno de ustedes ustedes no se coman el mal trabajo de sus subalternos yo estaba en la jardín de Nuevo Jucatlan había un personal ahí que que había que despedir pero yo tenía 30 años pues yo me sentía mal yo no 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 las quería despedir porque los señores tenían familia pues y obviamente si yo les despedía les quitaba el sustento a sus familias y entonces recuerdo que mi que mi papá me dijo en paz descanse si haces eso serás injusto y además cobarde ¿y por qué? porque por tener unos sinvergüenzas que están robando dinero y que no merecen esa oportunidad le estás quitando la comida a las familias de las personas que sí merecen esa oportunidad lo justo es que las personas que no merecen esa oportunidad se vayan y que los que sí merecen esa oportunidad tomen esa oportunidad no hacerlos cobardía te fijas que te y contraté a otros entonces aplica lo mismo no solo en ustedes en sus subalternos los hospitales por ejemplo la gente que está ahí con ganas de estar ahí con ganas de trabajar con una sonrisa pues merece que se le dé la oportunidad pero si hay una persona que no quiere atender a los pacientes hace mal la cara es pesado ¿para qué tenemos esa persona ahí? ¡Gracias!